... Desde la Cienta General de la Gobernación, a través de la Subsecretaría de Modernización hemos estado trabajando en lo que se llama transparencia activa, que son aquellos procedimientos que se ponen a disposición de los ciudadanos en las páginas web, tanto de Tucumán como del área de comunicación, por ejemplo el registro de vuelos, la boleta de sueldo, el boletín oficial, las licitaciones para obras públicas, todo lo que es el grupo de agentes que pertenecen a la planta del Estado, pero falta, falta, y esta ley lo que hace es que aquellas personas que quieran alguna información, ya sea porque no la encuentran en los portales abiertos o porque no están, van a poder hacer un pedido a una unidad específica que va a atender este reclamo, y en 15 días esa información tiene que estar publicada o entregada a la persona que lo pide. En Tucumán nos hemos enterado, bueno, que hay diversos proyectos para adherir a la ley a nivel nacional o sancionar una ley propia, nos parece muy positivo, muy sano que el gobierno haya tomado este tema dentro de la agenda, como parte de lo que tiene que ver con la agenda amplia de libertad de expresión y de participación ciudadana. Ojalá que esta mesa sea el preludio de una ley de acceso a la información pública rigurosa, con buena fe, bien pensada, que en definitiva redunda en beneficios concretos para el ciudadano de Tucumán. Hay que profundizar los procedimientos, los sistemas, y cuando logremos el marco legal adecuado en la provincia, creo que vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo con respecto al derecho de los habitantes de acceder a la información pública. Cada área de gobierno en sus áreas administrativas va a tener que delegar una persona encargada de responder a los pedidos de la comunidad cuando esa exista. Aquel ciudadano que simplemente necesite saber por qué o cuánto costó un tomógrafo, o cuánto costó una construcción de una escuela, o por qué ganó tal empresa constructora, un edificio u otro, va a poder pedir esta información y esta información va a tener que ser entregada en la forma que el Estado la tiene.